Música Podría vivir alejada de ti, no sabía qué hacer si no estás junto a mí Te pido bien disculpas pues cuando se quiere, por cualquier motivo a veces se hiere Pero es que el cariño cuando es verdadero, no tiene controles y se entrega entero Y por eso si te busco es porque te quiero, y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero, y tengo celos porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero, si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero, es porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Música Que se iría de mí, no sabría vivir, no tendría ilusión para seguir Te pido que lo pienses y que tomes en cuenta que yo si te quiero Y que tienes un vistazo a los momentos más bonitos del día Y entiendas que si te busco es porque te quiero, y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero, y tengo celos porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero, y tengo celos porque te quiero, y tengo celos que me muero Y porque te quiero, y tengo celo, y tengo celos que me muero, y tengo celos que te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Y tengo fe no es porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Si estoy alegre es porque te quiero Y si de pronto siento que me muero Es porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero